Ahí, ahí, ahí Sigo, hola, hola Sonido Oh, 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 sí Hola, hola, hola Sigo Sigo ¿Estamos, maestros? All, all, all Sí Falta menos, claro que sí Es un honor y un placer Un gustazo de tenerlos aquí en Picún Atención, atención Monitor en el Seifield, por favor, para el cantón Sí All, all, all Ahí estamos, familias y amigos festivaleros De toda la Patagonia Transmisión en vivo Página oficial Los Chama de Cristal Se vienen estos grandes amigos Con el gran cierre de la primer velada Inolvidable para todos ustedes Amigos festivaleros de toda la Patagonia Es el placer y el gustazo de presentarlos En la vigésimo novena edición Del Chacarero y el Hombre de Campo Aquí y para todos ustedes El show, el show en vivo De los creadores que hacen bailar A la Patagonia Argentina Los Chama de Cristal Y ahora chicos A bailar, a bailar, a bailar A bailar", a bailar, a bailar, a bailar Ojo ¡Hool, a bailar! ¡Vamos a jamelear Tecobar! Recibí tu carta donde me dices que no te cante Que te deje siempre y no te moleste con mi paseo Esa petición no me parece que eso me va a estar Tener que cantarte con toda mi alma son mis deseos Deja que te cante y la arena son mis deseos Deja que te cante y la arena son mis deseos Deja que te cante y la arena son mis deseos Deja que te cante y mi belleza es el cielo delito ¡No soy mi cumbia! Hoy quisiera verte y recordarte más de mi vida Te he querido solo sin recordarte de mi pensamiento Deja que esa imagen yo me la llevo si estás con vida Y no soy un esclavo de tu recuerdo mis pensamientos Deja que te cante y la arena son mis deseos Deja que te cante y mi belleza es el cielo delito Deja que te cante y mi belleza es el cielo delito ¡Uy, uy, 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 uy! Que siga esa alegría, amigos Y que siga el sabor ¡Arriba, ticú! ¡Arriba, ticú! ¡Arriba, ticú! ¡Arriba, ticú! Oye, nena, mueva tu cintura Oye, nena, vuelve tu pata Baila con mis sabrosuras Oye, nena, muévelo pa' allá ¡Esa es la alegría de mi club, queridos amigos! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Bati! ¡Bati! ¡Vamos, chicos! ¡Esa bailante y lo mirando en la noche de Picún! ¡Para todos los chamas de Cristán, dice! Oye, nena, mueve tu cintura Oye, nena, muévete pa' acá Y baila con mis sabrosuras Oye, nena, muévelo pa' acá Y es que recibí tu carta Para que lo baile como Picún En la fiesta del chacarero con vida ¡Bati! 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 ¡Hacemos palmitas, chicos! ¡Arriba esas palmitas, todos! ¡Esa buena onda de la gente en la noche! ¡Los más fiesteros que han venido que hagan palmas! ¡Arriba a todos! ¡Y el gritito de los chacareros en la noche! ¡Aguante Picún la provincia de Neuquén, viejito! ¡Bati! ¡Y porque sigue el ritmo! ¡Con los chabas de cristal, chicos! ¡Lanan Silicen! El día que te conocí, se me cruzó una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro en mi corazón El día que te conocí, se me cruzó una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro en mi corazón Tu nombre es de voz grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escuche mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escuche mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 te repite mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 te repite mi acordeón Dale David Y arriba las palmitas Y que sigan las palmas Y arriba las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Palmitas palmas Con los tifanes de Carlitos El espalda de fierro Vamos todos chicos Y los hinchas de River Los chamas de cristal para todos dicen Con esa carita linda Y tu cuerpo angelical Tu nombre es de voz grabado Con danas de enamorar Con esa carita linda Y tu cuerpo angelical Tu nombre es de voz grabado Con danas de enamorar Tu nombre es de voz grabado Y lo dice mi canción El ritmo de la musiquita Que se escucha en mi acordeón El ritmo de la musiquita Que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 dice El ritmo de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Repite el ritmo de mi acordeón Nancy, Nancy, Nancy El ritmo de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Repite el ritmo de mi acordeón Y como siempre Vacilamos un tantito con los chavos de mis anchos ¡Gosa mi cumbia! Y el gritito de las chicas solteras de Picuna en la noche ¡Así se baila chicos! ¡Arriba la fiesta del chacarero para todos! ¡A todos ritmos! ¡Lucha para el guijante y confina! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y vamos con las palmas! ¡Y arriba las palmitas! ¡Y los hinchas de boca! ¡Palmas! 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 ¡Y los hinchas de Rivas! ¡Bien! ¡Y las palmas de Rivas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Vamos copina! ¡Arriba ahí! ¡Palmas! 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 Más. ¡Palmas! ¡Que no decaiga esa alegría! Porque sigue el ritmo y el sabor Bailando cumbia, campera, albicón Con los chabas de Kikar ¡Venita, querida! ¡Uh, uh, uh, dale! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, Pedrino! ¡Ahí te vamos con vida! 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 Buenísimo amigos Ahí estamos comenzando en vivo Los chamas de cristal para todos Y vamos a bailar hasta que Hasta que el sol nos encuentre Seguramente en esta madrugada En la fiesta del chacarero En vuestros queridos pagos de Picún Salud, cubiráos, obián, amigo ¿Cómo anda César, querido? Por ahí le recibe el cantor O de la vuelta o la retaguardia Mirá tantos amigos, César Por allí el Mati, su esposa El hermano del Mati también, Pitu Carlito, ¿cómo era el amigo? Qué gusto, ¿cómo arrancamos por aquí? Para el Quintino Saludo para Casa de Piedra Provincia de La Pampa presente en la noche Vamos a ir recorriendo nuestro repertorio Amigas y amigos Hay buenos corridos para bailar Seguramente hay muchos burreros Que tienen que ver con estos grandes festivales Como esta gran fiesta del chacarero Así que le vamos a mandar un buen corrido Ahí chicos Le vamos a dedicar el caballo a la San Lucero ¿Les parece? Para el César ahí Para todos los amigos Caballo a la San Lucero Que por ligero, qué bueno fuiste Caballo a la San Lucero Ya me he pedido Caballo a la San Lucero Y me he pedido Caballo a la San Lucero Jamás tuviste derrotas De posto a posto no fue mentira Hasta que llegó esa yegua Porque perdiera hasta la vida Tus ojos muy bien oscuros Cabo los tuyos como diciendo Que en estas quinientas varas Tú la dejarás llegar primero Y es que se dice que en el norte neupino Hay dos hermanos clasiqueros, clasiqueros ¿En dónde hermano? Es el Chosmaral Y son los famosos Kikiriki ¡Andale, merda! Lo tengo muy bien presente Toda la gente por ti apostaba Y tu dueño y su locura Su gran fortuna se la jugaba Al salir del partilero Y que la sepa casi volar Y tú sin correr ligero Dándole tiempo a que te ganara Cabazo a la sal Y el caballero con una dama La fortuna de tu dueño Por cuerpo y medio Te dueño en la nada Y es que se corría Echando mano de su pistola Echando mano de su pistola Si todo me lo han ganado Este caballo Este caballo solo me estorba Y no dando tiempo a nada Con cinco balas Con cinco balas Rodas te herido A las patas de esa hembra Tú que por ella Tú que por ella habías perdido Moriste viendo a esa yegua Como diciendo Como diciendo está usted servida Caballo a la sal y un cero Hoy tu recuerdo No se me olvida Muy bien bailado ahí Para el amigo César Y esos años De las carreras grandes Aquí en vuestros pagos de Picún Recordábamos Los chamas de cristal también Amigas y amigos Vamos a continuar dedicando Y saludando A toda la gente que ha venido De Piedra, de Plaza Wincol De Cutrelcó De Neuquén A la gente del Sauce De Paso Aguerre Del Chocón Tenemos gente de Bariloche También anda Un amigo que siempre nos acompaña Por ahí Aguante la gente de Bariloche Por ahí lo dicen el nombre Por ahí también La parejita allí De Puerto Rico De Paraguay también Anda gente Che Vinieron al desafío de tropiceros Mirá vos Vamos a hacer un buen chamamé Ahora también Qué manera de tocar chamamé Los chicos A ver Zapucay en la noche No se escucha El Zapucay La Malpeinada ¿Por qué no quieren Entrevelarse con la manada? Dicen que vino De Buenos Aires La Malpeinada La Saurina De Don Ramona De la Farmacia Y es que mal peinada le echaba a la muchacha que bailaba en el secundario Querido lugar Que era una barba de café Que bailaba el chamamé Con los chamas de cristal Y en la posejera de minifalda la Malpeinada Y hasta la media Y un sábado Y un sábado a vos le mirabas Todo cedido Todo apretado La venta y nada Como un matambre Y una rozada Que caminaba Se fue pa'l baile Y un chamamé Que a esa le gustaba Y bailaba sola A los achitos Como una rana Todo decía Y esa muchacha no estaba sana Y por la duda La policía la metía en gana Bateleaba y gritaba de más Y era más ordenado el comisario Que era bueno para la capital Que ese pelea que no es para acá Bateleaba y gritaba de más Que era más ordenado el comisario Que era bueno para la capital Que ese pelea que no es para acá Y esa puta ahí Y ahí le continuamos poniendo Queridos amigos Amaneciendo a lo grande En la noche de Pijun Los clamas de cristal Y el torito Pampa que dice Hacer cantos de entre ríos Entre salsas y zarandí Chañarales y curumbí Aterriando vivía un toro Hasta que un día en mi mono Es casi ahora y ligero Me metí por un estreno Hasta que al fin lo encontré Un grito ya le pegué Caray toro que salió fuerte Como probando la suerte Mire mi paisa Mi flecha le descargué A las paredes se lo animé Y le empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa Al ver como derrotado Al animal resignado Se le aflojaban las patas Ojo La sacarás barata No los mal acostumbrados Nunca se habían castigado Por el temor a tu guampa Ojo Y ha quedado tu estampa Tan legendaria y costera Sin hacerle fuerza al brazo Prendido de mi asiera Y el sapucay Y que viva esa barra Chavamicera de la costa De mi culo amigos Arriba la fiesta del chacarero Arriba los corazones Muchos caminos venimos tropeando Para llegar a este querido lugar Que hoy queremos homenajear A toda la gente presente El chamamé siempre está latente Con los chavas de cristal Y a los vagos de picún Nunca lo hemos de olvidar ¡A los sirviados! ¡Y el sapucay picú! ¡Y el sapucay picú! ¡Y el sapucay picú! ¡Y el sapucay picú! Y no me le afloque esa barra Chavamicera Ahí le vamos dejando el abrazo Para nuestro querido amigo Jonathan Cantorazo de la Patagonia Argentina, amigo ¡Ahí le vamos! No me le afloque compañero A este chamamécito popular ¡Ojoca! ¡Y el sapucay picú! 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 ¡Con sapucay y todo! Amigas y amigos ¡Buenísimo! ¡Qué noche espectacular! La noche En vuestros vagos de picún Esta grande fiesta Del chacarero Y el hombre de campo El hombre rural ¡Claro que sí! Marcelito Acá acaban de encontrar Nuestro amigo Carlito Garrido Es una persona Por supuesto Que como siempre Uno dice ¿No? Queda gente buena Siempre hay gente buena Seguramente Alguien se le acaba De caer el celular Un Motorola Bailando Que se fijen Está bloqueado Seguramente el propietario Lo va a saber desbloquear Y vamos a ver Si es el dueño ¿No? Seguramente Lo va a tener Los chicos organizadores De la fiesta del chacarero Un Motorola ¿Eh? Se acaba de encontrar El amigo Carlito Por ahí bailando Seguramente se le ha caído Alguien Lo vamos a tener aquí A un costadito del escenario Que continúen los chamas Gracias Zamba Ahí estamos Es bueno El saludito muy grande Para toda la gente presente Aquí en la noche De Picuno Los chamas de cristal Les vamos a estar entregando Por supuesto Todos nuestros mejores clásicos Y éxitos en la noche Para que bailen Y no dejen de bailar Aquí en la fiesta Del chacarero Por supuesto ¡Seguimos! Para todas las amigas Y amigos De los chamas de cristal Ahí les seguimos dedicando Con el sentimiento De siempre para todos Que se bailen la noche En pie De ver Y el gritito Lo bailamos y lo cantamos Todos con los chamas Amigos Arriba como dice Tú Misionera de mi corazón Viviré cien años De este amor Atada a mis besos Diciendo te quiero ¡Dice! Tú Me amplia en mis pies Con ese dolor Fue como un rasgo Que te atravesó Y tu alma desnuda Y nos ayuda Dice Picúl Y yo Yo Estoy en piel de guerra Amándote Yo soy el que te hizo Tan lo que El que ocupó tu tiempo Puro sentimiento Y yo Yo soy el huracán Sobre tu amor Loco tras tus pasos Ahora soy El que te quita el sueño Solo es tu reto Y las papitas Picúl Palma Es el que te quita el sueño Amor Y soy solo tu dueño Te quiero Te quiero Y nos seguimos cantando Y bailando Con los chavos chicos Tú Misionera de mi corazón Viviré cien años De este amor Atada a mis besos Diciéndote que yo Tú Me aprendiste Cómo hacer amor Fue como un raso Que te atravesó Y tu alma desnuda Y me pide Y a ver la hinchada Cante y dice Yo estoy en pie De guerra Amándote Soy el que te hizo Tan mujer Yo jugo tu tiempo Puro sentimiento Y yo Te soy de huracán Sobre tu amor Loco tras tus pasos Ahora soy El que te quita el sueño Quien solo es un rey Y el sol Y el río a las palmas Y el río a las palmas Las palmas Las palmas Los dientes de mi club De todos lados Haciendo palmitas chicos Seguimos dedicando en vivo Para todos Desmerado Corazón Para vos amigo Mati Rezler Abrazo grande amigo Y para usted señorita También que está filmando ahí Y es que te escucho Cada día en la radio Con los chomas de cristal Y compa Para vos tío Walter De parte del P de Che El que se lo sabe Lo canta también Con los chomas chicos Seré fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Ella me enamoré Yo nunca la conocí Y sueño con su querer Para vos Puyín En sus brazos Quiero todavía Seguro que la vuelvo a oír Al cielo Mira mis destrezas A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas casas Se suena no encontrar A esa voz de ángel Que quiero llamar Donde andará Donde andará Su desvelado Mi deseo no me deja descansar Para vos ternas Y que la oigo No me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado Y sin amor Y el gritito De las chicas Salteras En la noche Y el sin ruido Y el grito De los machos Che Seguimos con las palmitas Amigas y amigos Que sigan las palmas Las palmas Las palmas Recordando a un querido amigo De los chamas de cristal Auguito Flores Esto dice Arriba Cantárselo negro Cantárselo Comuncé Para vos Cristian amigo Gracias por el aguante papá Muchísimas gracias No existe amor perfecto Puso a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exigues Me olvide tu sonrisa, el gorro de mi mente, todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al sueño porque tú te vas cuando más te querías Yo hubiera sido antes ¿Por qué no te mataste cuando uno ve a salir dispensable? Me dices que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme A ti estabas jugándote y mejor que diablo es que ahora tengas que amarte Y luego te alejaste Que hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón diga esta la basura Que suena tan irógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta tenura Que hubieras sido antes A ti ya no tendría Estas ganas De rogarme Que no te caiga esa alegría amigos Las románticas y románticos Y todavía me exigues Por mí de tu sonrisa Borre en mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al sueño porque tú te vas cuando más te querías Y es que no sabes lo que te dice Que hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Y es que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme A ti estabas jugándote y mejor que diablo es que me obligaste a amarte Y luego te alejaste Que hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón pides a la basura No sería tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta tenura Que hubieras sido antes Así no nos tendría Estas ganas De rogarme Y vamos con la palma gente Yo en el querido Un saludo grande amigo Hermano Seguimos con más alegría Dedicando para todos los chamas Amor Nuestra amigunia Una y mil veces Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de ti Por aquello que un día sueño Y hoy no es así Una vez que me duero de ti Tú andas más en detentas Y algo dentro de mí Se me llenan los ojos de ti Se me llenan los ojos de ti Y algo dentro de mí Si no fuera por esta canción Se me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Hoy me escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Te escuchará tu corazón Dios riva como tú sabes Aunque me viejes el amor Y mi vida es muy seguro Que Te escuchará tu corazón ¡Que sigamos a todos! ¡Que sigamos a todos! ¡Gracias! 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 Alexa se me gementó en mi cama Y algo dentro de mí Se ha derramado todo por aquí ¡Gracias! ¡MuchoILLa! Una vez dices Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que hoy escuches y vuelvas a mí No hay mil besas, cantaré Porque no muera la luz Y no quiera que tú estés Te escuchará tu corazón No hay mil besas, cantaré Que me llegue a ser amor Y ya estoy seguro que Te escuchará tu corazón Eso es amigos Románticas y románticos Pasamos con esa partecita Saludos para el Zony Pequito, por ahí anda el Zony Después buscálo al Peco Zony Que anda en busca de los choclos este viejo Dice que si no te ve a vos no hay humitas Así que bueno, por ahí anda ya Este viejo quiere las humitas Los choclos, allá hacemos la humita Los choclos, perdón Los choclos, los choclos Hoy cosechó mi amigo por ahí Lo vas a invitar, mirá que amigazo por ahí Presente en la noche Tantos amigos de Cutral De Plaza Wincul Plotier Picul Lefou Presente en la noche viejo Saludos para el gordito Silvio Que disculpen las cámaras gordito Vas a quedar filmado ahí Como el 14 de la poblada No, no importa gordito Está todo registrado en las cámaras por acá Es que gordó Pará gordito que tenemos que seguir hoy en Cutral Después más tiempo en la noche en Añelo Y cerramos mañana Llevaremos el saludo en Catriel Claro que sí Qué lindo viaje Venimos de Junín anoche por allá en la fiesta del puestero Gracias a Dios Y ahí le vamos furiando nomás Dijo el otro Claro que sí Marce Vamos a seguir bailando por supuesto En la noche de Picún Junto a todos ustedes aquí los chama el cristal Para seguir entregándoles más de los éxitos Más de los clásicos también por supuesto Para que no dejen bailar Aquí en la noche de aquí En la fiesta del chacalero Y el hombre de campo Buenísimo gordito Ya te veía en la fiesta del chacalero a vos Con la lengua me traba No Le hubiese gustado quedarse Y se vayan a la jinetear Con la carpa Pero no La carpa roja Todo te va Y seguimos bailando Cumbia campera amigos En la madrugada A todo ritmo para todos Y arriba Y arriba Como dice Recuerdo una hermosa niña Ya no te tranquila estaba Me juriré Cuando una hermosa niña Ya no te tranquila estaba La luna con sus pulmones Su gran código mostrada La luna con sus pulmones Su gran código mostrada Al pie de una madre selva En el jardín de tu casa Al pie de una madre selva En el jardín de tu casa De sus labios corpuitos Se escuchan esas palabras De sus labios corpuitos Se escuchan esas palabras No me olvides ante el mío Que si me olvidas me matas Y arriba de un rato A bailar A bailar A bailar A bailar El grito de morono ¡Uh, uh, uh! Te prometiste, solo se quedó en la nada No me olvides, ángel mío, que si te olvidas te matas Y al río, a las palmas, 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 a las palmas Porque seguimos dedicando, chicas y chicos, mucho más de los chamas de cristal para todos Y mañana nos vamos pa' Catriel, cumpita Cuando fui a Catriel, cuando fui a Catriel, yo conocí a María ¡Ay, María! A la larga ruta, a la larga ruta y a la kirchandría Cuando fui a Catriel, cuando fui a Catriel, yo conocí a María Y a la gorda, a la larga ruta, a la larga ruta y a la kirchandría ¡Ay, ay! Y ahora que somos novios, todo es distinto Que somos tan velas grandes, viene mi morena Y ahora que somos novios, todo es distinto Que somos tan velas grandes, viene mi morena Ya nos queremos, ya nos amamos Viva la voz, viva los novios, que no se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva la voz, viva los novios, que no se aman de corazón Cuando fui a Catriel, cuando fui a Catriel, yo conocí a María Usted es del rincón A la larga ruta, a la larga ruta y a la kirchandría Cuando fui a Catriel, cuando fui a Catriel, yo conocí a María A la larga ruta, a la larga ruta y a la kirchandría Y ahora que somos novios, todo es distinto Que somos tan velas grandes, viene mi morena Y ahora que somos novios, todo es distinto Que somos tan velas grandes, viene mi morena Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva los novios, que no se aman de corazón Viva los novios, que no se aman de corazón ¡Viva el amor, viva los novios, que no se aman de corazón! ¡Viva el amor, viva los novios! y el grito campeón ¡Ahí va! Repertorio nuevo de Los Chamas de Cristal que está editado en el disco número 16 ahí con los amigos de El Puyín y toda la barra, le mandamos un saludo a los amigos del sonido acá maravilloso como siempre Dani y toda la gente de trabajo Estudios El Mammut Allá grabamos todas estas canciones Claro, en Estudios Mammut de Neuquén Capital Gracias Dani por hacer sonar a los músicos así de esta manera, a los muchachos Operadores nuevos, él ya se va a descansar un poquito les manda a la campería y los deja ahí mi amigo Trabajando tantos años los chicos, el operador por allá, aquí con el Dani o sea con la provincia Marce Lo mejor Claro que sí ¿De dónde amigos dicen? De Curaco ¡Qué grande! Aguante Curaco ¡Ahí! Curaco Aguá, los milicos mirá, ahí por ahí cerquita La Valse Buitrini ahí rondamos A un quincón de Durval Vázquez ¿Dónde vas vos siempre, Gabriel? Yo hace dos días que llegué por allá Estaba con ¿Sabes con quién estaba, no? Cochomono Con el Lele Un balse Mirá Estos son camperos como los yuyos Presentando, presentando mañana la jineteada que se viene, señores Los ginetes donde están por ahí, los reservados Todos los viejos Ahí van a montar seguramente mañana los amigos de Curaco Le vamos a buscar un balse o otro Vamos a ver, a ver ¡Balsecito compañero! ¡Para toda la gente presente en mi culo! Y ahí van para los amigos ¡De Curaco! ¡Campero, campero, sigo viejo! Bailando este balseadito Una vaina enamoró el gordito Silvio En sus brazos estrechó y se sintió un ganador Por eso usted baila hoy Hoy lo quiero homenajear Para el gordito Silvio de los chamas de cristal Y la lompecita de los pagos del catrián ¡Brito, campero, reja! ¡Cómo se baila en picún, viejo! ¡Arriba la costa de Limay, amigo! ¡Guau,71, viejo! Otra vueltita no me le afloque, no me le afloque Que no soy José, hola José viejo, de costadito mira Vamos mi país Bien bailado para los camperos, camperos de por allá de Curaco Decíamos y toda la gente presente que lo baila al mejor estilo de la costa de Limay Vuestros queridos pagos de Picún Leofú Aquí en la fiesta del Chacarero, el hombre rural, queridos amigos Vamos a seguir, vamos a dedicar, Marce, querés dedicarle a este corridito Dale, dale, sigue este corridito, es letra y autoría de los Chamas El corrido al Ceba, muchos lo conocen y lo conocieron Al Moncho Cares, de todo corazón los Chamas hicimos este corrido Y bueno, suena así de esta manera Gabriel Fue en el mes de noviembre, lo fue un domingo cualquiera En la cancha de carreras, sería un día de tragedia La cegua de Sebastián Una de las más ligeras, una de las más ligeras Cuenta la gente burrera, que antes de empezar la carrera En Sebastián, como siempre, seguro estaban las viendas Hace tiempo que antes de empezar la carrera, hoy tus amigos recuerdan Al entrar a la carrera, al entrar a la carrera, se avalenzó muy pañera Dejando al chote y sin vida La gente grita y se va, hoy tu familia recuerdan Y tus amigos comentan, te fuiste con mucho honor Con Dios a ganar tu carrera Con Dios a ganar tu carrera Seguro estamos en la carrera, seguro estamos las viendas La cegua de Sebastián Una de las más ligeras Cuenta la gente burrera, que antes de empezar la carrera El Sebastián, como siempre, seguro estaban las viendas Hace tiempo que te fuiste Hoy tus amigos recuerdan Al entrar a la carrera, se avalenzó muy pañera Dejando al chote y sin vida La gente grita y se va, hoy tu familia recuerdan Un joven tan bueno, tu nombre aún se florea Los chamas también te cantan Sebastián, tu pueblo te recuerda Y claro que le continuamos corriendo, cariños amigos ¡Andale mano! Y el grito campero de todas las chicas solteras en la noche ¡Echale otra vueltita al zapatito! Que te quise mucho, no podrás negarero Y que mi cariño no sufriera más Y que mi cariño no sufriera más Solo sufrimiento diste a mi vida Y ese cruel desprecho no pudió olvidar Y a pesar de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te ocurrió olvidar Mi amor Muy ilusionado estaba yo contigo Como pide el cielo para entender Que era una aventura la que tú buscabas Y yo por confiado donde fiesta es Un dos por uno, lindos corridos Para toda la gente La del Cevita Y este que te quise harto decía nuestro cantor el Marce Una aventura Una aventura Marce Buenísimo Vamos a cambiar Vamos a ir con unas cuatro para el final Y hoy sigue la fiesta eh Así que creo que por la mañana ya Comienza todo Todo el festival acá en el campo de Gineteá Por ahí se estaba el Johnny, está por ahí Johnny Vamos a cantar una canción Johnny acá Allá en la mitad de la pista está Nos ha tocado amanecer a los Chama de Cristal En tantas fiestas Bueno, los dejan para el último Gracias a ustedes por aguantar a los músicos hasta esta hora Le vamos a dar hasta el amanecer eh Como siempre, como siempre acá ¡Ya que se haya el sol paisa! ¿Qué lo vas a invitar a cantar al solito Pequito? ¿Qué puede ser? Igual que yo Desvelado igual que yo De esas las canta aquí abajo No sé si parece que la tiene el Sony Preguntar eh Para Nicanor Briseño presente en la noche ¡Saludos! Ahí está eh ¡Aquí abajo! ¡Vamos Johnito! ¡Fuerte el aplauso! Le vamos a dar un fuerte aplauso a un amigo de chiquito Que lo conocemos a Johnny ¡Es del pago! ¡El Johnny Lee, su amigo! ¡Vamos con el aplauso! ¡Es de ustedes! ¡Vamos Yona! ¡Cantorazo de la Patagonia Argentina! ¡Cantor! ¡Lo invitamos a cantar este tema que dice aquí abajo! ¡Vamos cuando guste lo más maestro! ¡Igual que yo! ¡Igual que yo! ¡Igual que yo! ¡Igual que yo! ¡Vamos Yona! ¡Se acuerdan de igual que yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Júpa! ¡lings economía! ¡Vamos Júpa! ¡El extraño no, juan a Mary Его! ¡Vamos Jumpa! Tal vez de noche tú llorarás igual que yo Tal vez mis besos extrañarás igual que yo Tal vez ni lo te pronunciarás y algunas veces me soñarás También a veces a mí me pasa igual Como dice el sol y como dice el sol Si sientes vida en tu corazón igual que yo Si te atormenta alguna canción igual que yo Es que me quieres igual que yo Y es que me adoras igual que yo Es que no ha vuelto toda la vida nuestro amor Hoy triste serán las horas pasadas Que alguien te dirá que yo vivo igual Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí me pasa igual Tal vez el sol y como dice el sol Porque ese serán las horas pasadas ¿Quién te dirá que yo digo igual? ¡Gracias, Pitún! ¡Gracias, Pitún! ¡Oh, oh, oh! Y es que me quieres igual que yo Y es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía nuestro amor ¡Oh, Isabel! Muy triste será Que son las horas pasadas Y alguien te dirá Que son y muy guau ¡Muchas gracias, amigo! ¡Un placer! ¡Lalala! ¡Buenísimo! ¡Lalala! La 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 la, la 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 la. Tal vez de noche tú llorarás Igual que yo Tal vez mis besos extrañarás Igual que yo Es que me quieres igual que yo Y es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Muy triste serán Las horas pasadas Y alguien te dirá Que yo vivo igual Gracias, Johnny, querido Gracias, mi compita Que yo vivo igual que yo Que yo vivo igual que yo Gracias, mi compita ¡El aplauso para el señor de Atalvillo! ¡Vamos! Gracias, querido. Muchas gracias, amigo. Un placer. Muchas gracias. ¡Qué grande! Bueno, ¿dónde está Rincón de los Sauces? Allá en el norte, Neuquino. Cerca del norte está. Sí, pues. Vamos, Rincón, dice la señora. Que lo conoce al Michelo y ella se toma unos buenos tragos con el Beli Mardone, dice. ¡Que viva la madrugada, señora! Nos comenzamos a despedir, amigos. Aquí abajo para el final estaba pedido. Le damos las muchas gracias a toda la gente presente, a la gente de cultura. Gracias por defender esta gran fiesta que se sigue haciendo y ustedes lo acompañan con una multitud. Así que será hasta la próxima. ¡Que Diosito los bendiga a todos! ¡Nos vamos yendo, los chamas, amigos! ¡Marce! Gracias. Chama de Cristal. Se despiden en la primera noche. Nos reencontramos en un instante nada más para continuar con la 29ª edición de la fiesta del Chacarero y el Hombre del Campo. ¡Los chamas! ¡Amor! ¡Ahí va Mati! ¡Para vos, copitas! ¡Arriba, choma! Todos hablan, nadie sabe la verdad ¿A quién te opina de esta situación? Ya fue estipidiente Y el ángel que se siente El andar llorando por tu mano ¡Y a Caballito dice! ¡Aquí abajo todos estamos López entre la voz Llorando, pato, pato Tras las páginas Salgo, naciendo yo ¿Y cómo no? Si se me fue el amor ¡Aquí abajo todos se les ocurre Hay opciones Los días se levantan Dejando de canciones Con el amor Con el amor ¡Hacia abajo todos se los montos! ¡Y que sigan las últimas palmitas, chicos! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas, palmitas, palmas! ¡Gracias, queridos Pico! ¡Esto fue Pico! ¡Los chamas de cristal! ¡Arriba, chicas! ¡Los chamas! Ya no me llamas por teléfono ¡Sino que todo acabó! ¡A ver sucia y siempre eras yo! ¡Y me pedía que no! Desde ese día en que te abandoné Duras que volverías por mí Yo no quería y no volviste más Hoy te vengo a decir Si estás contéstame Vamos, entiéndeme Yo sé que si no te quiero De ti me voy a morir y no lo supo Y el que nos avisa vuelve Que el tiempo pasé yo mucho de menos En el sepulcro me seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Me está latiendo Desesperado porque a mis tardes Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Y las banditas arriba a Picún En la madrugada de Picún En la fiesta de Chacarero suena La guitarra del mar y se de los chavallecitos Cuando empezamos eras para mí Solo vas a tiempo y no más Así que nunca te consideré Sin te pasé a dejar Y ahora todo cambió Y el tiempo pasé yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé hasta hoy Vuelve que el tiempo pasé yo mucho menos En ese punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Y se está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó ¡Gracias! ¡Gracias, Picún! ¡Gracias! 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 Ella despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!